Muy buenas tardes amigos, un poco de malabares, espero les gusten, no pestañen, no se lo pierdan. Bienvenidos al postre, el momento más dulce de las noticias. ¡Alto! Es momento de ir a trabajar. Como ven, hoy el postre tiene un escenario natural, la calle, en la que día a día vemos a cientos de jóvenes en cada semáforo pidiendo una moneda a cambio de regalarnos un poco de su arte. Bueno, pues principalmente yo no lo hice porque quería venir al semáforo, yo lo hice porque me gustaba mucho todo lo que podía yo hacer con mi cuerpo y todo lo que podía ir aprendiendo. Estos jóvenes se reúnen diariamente en este cruce conocido como El Faro, que separa los municipios de Itagüí y Sabaní. Se sientan como con esa magia, como con esa alegría, ese salir de este estrés, salir de esta ciudad y meternos un poco en el escenario de la magia, el espectáculo y el circo. Aquí pasan la mayor parte del día tratando de conseguir su sustento diario, haciendo lo que más les gusta. Pues bueno, yo la verdad empecé una vez que salí de la casa y por X o Y motivo me tocó irme de mi casa y no tenía sustento, no tenía alimento. Y muchos de mis amigos eran artistas, malabaristas, montaban patinetas, hacían algo. Entonces así fui empezando, así fue que me metí en el cuento. Ya hace cuatro años llevo jugando, llevo en los semáforos, haciendo eventos, todo de cuenta del arte, viviendo del arte. Muchos transeúntes pasan desprevenidos ante estos artistas de la calle. Otros hacen un alto en el camino para simplemente observar o incluso darles una moneda. Lo que más me gusta es como expresar los sentimientos que uno tiene y que la gente entienda también lo que uno quiere expresar y que se sientan bien con lo que uno hace. Pues ya hay muchas personas que de alguna u otra forma lo rechazan a uno, pero igual uno sigue con toda la morada. A veces les va bien y en un día se hace en su agosto. Otros días reciben desde monedas que ya no circulan, como los centavos, hasta dulces o incluso pagos en moneda internacional. En el semáforo nos dan de toda clase de monedas, entonces lo primero que cogen es que le dan a uno un euro. Me han dado centavos, pesos de la Pama, sucres de Ecuador. Tengo demasiadas monedas gracias al semáforo, hago mi colección. Es que la calle se presta para todo. En este espacio se viven muchas experiencias en donde en ocasiones pasan cosas inesperadas. Salen personas que le dan a uno ropa, de pronto un mercado completo. Una señora que le baje la ventana y le dé un billete de 50 mil pesos a uno, ¿me entiendes? Son muchas cosas que pasan, como también pasa a la señora que no te da moneda, pero te aplaude y te felicita. Así es el día a día de estos jóvenes que viven del arte, en un país donde este no es muy valorado culturalmente, como en otros lugares del mundo, y menos cuando es hecho en la calle. Yo lo que le diría a las personas es que el arte es como lo mejor que nos han entregado, porque es la forma de uno liberarse y entregar sentimientos y entregar los conocimientos que uno tiene. Vivir y sobrevivir a través del arte. A eso están acostumbrados estos jóvenes, que todos los días se toman diferentes puntos de la ciudad para lograr captar la mirada de los transeúntes, que a veces desprevenidos, ignoran el valor de su trabajo. Tratar de que vean el arte como un despertar de conciencia y de amor, en el cual cada uno se puede encontrar con lo bonito de la vida que es nuestra esencia. Amigos, aquí termina el postre, el momento más dulce de las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!